El hospital de campaña Fui convocada al hospital de campaña hace poco, en octubre, fines de octubre. Así que hace poco estoy en ese hospital. Fuimos convocados debido a la gran demanda de pacientes. Así que yo soy quinesióloga, no soy médica. Los quinesiólogos desempeñamos un papel importante en la recuperación de los pacientes. Así que fuimos convocados por el Ministerio de Salud Pública, los quinesiólogos de la atención primaria. Y bueno, desde ese tiempo estoy abocada a ese hospital. Y bueno, con mi canto empecé, aparte de las terapias kinésicas que hacemos, aporté un granito de arena como para levantarles un poco el ánimo y vi que les gustaba. Entonces bueno, tomé como parte de la terapia para dar un poquito más de cariño a los pacientes. Así que vi que les gustó y cuando me da el tiempo lo hago. Siento que es una caricia al alma de los pacientes y me gusta hacerlo. O sea que veo que las respuestas a ellos, a pesar de que les falta el oxígeno, siento que también dan un sapucay por ahí como que se sintió en este audio, en este último video que han viralizado. Me emociona por ahí escuchar que con la sed de oxígeno que tienen han emitido un sapucay a lo último y la verdad que me partió el corazón de emoción. Ver a los pacientes que puedan pegar un sapucay es hermoso. Hermoso porque ponen hasta lo que no tienen de fuerza para poder superarse. Porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!